Hola, soy Iván Castro Valero de Primero Ad Administrativo y en este video vamos a hacer el ejercicio 4 de clientes Bueno, como pone aquí, tenemos que usar la base de datos de Access y poner todos los clientes que sean de Sabadell y Sanceloni Lo primero que vamos a hacer va a ser una captura a esto Y nos metemos en Word, en nuestra plantilla como siempre Aquí vamos a poner que es el listado 4 Y en la descripción vamos a pegar la captura Perfecto, ahora tenemos que hacer un directorio Así que vamos a mailing y aquí le damos a directory Y vamos a hacer una tabla de 5x2 Vamos a insertar tabla 5x2 y vamos a poner Empresa Población Contacto Teléfono Y el fax Perfecto Ahora vamos aquí a mailing otra vez Le damos a seleccionar Seleccionar la base de datos Y nos venimos aquí donde la tenemos guardada Y nos pedían la de Access Vale, entonces ahora vamos a ir poniendo uno por uno Aquí vamos a poner la empresa Población El contacto A ver si lo encuentro Estaría aquí Persona de contacto El teléfono Y el fax Perfecto Bueno, le daríamos aquí para ver que están todos Pero en este caso nos pedía solo los de Sabadell y Sanceloni Así que vendríamos aquí a editar Estos son en población avanzado Y aquí pondríamos en file Si la población es igual a Sabadell Y, o sea, bueno, en vez de and tenemos que poner or Lo mismo La población es igual a Sanceloni Vale Y aquí tendríamos todo Le daríamos a ok Aquí que se me ha olvidado Detrás siempre tenemos que poner un next record Si no siempre se nos va a quedar la primera Ahora aquí copiamos Control C Y aquí pegamos Los que hagan falta Pegar siempre dos o tres páginas Y ahora aquí le damos a preview Y como vemos pues todos estos sobran Y yo creo que no nos pide Ah, si nos pedía ordenar Si no me equivoco Ordenar empresa y población Vale Lo primero vamos a poner esto así Un poco más Más bonito Vamos a ponerle un relleno A eso mismo Vale Y nos pedía empresa y población Vale Pues venimos por aquí Cogemos todo Ok Y en población Venimos aquí Ok Vale Y ahora le damos aquí dos clics en la parte derecha Para que se ajuste bien Este también Este también Este y Este Y esto lo guardaríamos como el Lo guardaríamos como documento principal Después nos vendríamos a mailing Y le haríamos a finish Y a aquí Y le haríamos a ok Yo no lo voy a hacer Porque esto lo voy a hacer fuera del vídeo Pero bueno Cuando hagáis esto Lo guardáis como El documento que os hagáis Lo guardáis como documento combinado Que es el que hay que firmar Y voy a pausar el vídeo Y nos vemos en el siguiente Para hacer la siguiente parte Adiós Bueno Vamos a seguir con la siguiente parte del vídeo Del ejercicio 4 Y como vemos aquí Nos pide Que hagamos esta etiqueta Así que Vamos a ello Es bastante fácil Vamos a cerrar estos documentos Guardar Guardar Vale Abrimos un Word Nuevo documento Venimos aquí A File A Options Lo metemos en avanzado Y le damos a Show Text Boundaries Perfecto Nos venimos a Mailing Y aquí En iniciar una correspondencia Le damos a Labels Y No nos pone Cual quieren Creo Pues vamos a usar La 1276 Que es la que tenemos por aquí O la 286 Mejor Venga No Nos quedamos con esta Vale Le damos aquí Usa una lista Nos venimos a Mailing Bases de datos Estamos usando la de Access En este ejercicio Y aquí Vamos a poner Nos ponía que pusiésemos arriba Autorización Cogemos todo Y si le damos a Control B Se nos pone en negrita Bueno si tenéis el teclado En inglés O sea si tenéis el Word en inglés Si no es Control N Nos venimos a Mailing Y aquí nos pide que pongamos El nombre Ahora cogemos La foto La pegamos Vamos a ponerla delante del texto Y vamos a hacerlo Pequeño Vale No se cuanto de pequeño Esto después se ajusta No pasa nada Y nos pide el representante De la empresa Y la empresa A ver Si lo encontramos Aquí Representante Y la empresa Vale Vamos a poner esto Aquí en home Lo ponemos Que se centre Vamos a ver Como ha quedado Bueno Yo creo que está bien No El logo no molesta Y mucho Vamos a hacer el nombre Esto ya es como cada uno quiera Yo el nombre Y lo de autorización A ver si me deja A ver Lo voy a hacer un poco más grande Y Ahora tendríamos aquí a Mailing Y le damos a Update Labels Para que se nos pongan todas Vamos a darle para ver Uy Vale Para que se vean todas Pero claro Solo queremos la de Sabadelli Y Sanxeroni Entonces hacemos como antes Nos venimos aquí a población Le damos avanzado Buscamos aquí Población Es igual a Sabadelli Recordad que tiene que estar escrito igual Porque si no No nos lo va a pillar Y aquí ponemos O Población Sanxeroni Vale Le damos ok Y ok Le damos a update Y a preview Y como vemos Están justas una página Así que perfecto Y ya está Solo quedaría guardarlo Y guardarlo en la carpeta Y todo Este es el documento principal Y cuando Lo combinemos Pues lo guardéis Como el documento combinado Yo voy a dejar por aquí el vídeo Porque al final Creo que si es necesario Que veáis eso Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós